Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Fútbolmania TV. Hoy tenemos un vídeo para presentaros las Adidas Supersala. Si queréis saber todos los detalles y características técnicas de esta zapatilla de Fútbol Sala, seguid con nosotros. ¡Vamos allá! ¿Para qué cliente o jugador está indicada este modelo de Fútbol Sala? Pues básicamente para que el jugador de Fútbol Sala que busque una zapatilla con un precio bastante, bastante ajustado. Como bien sabéis, la gama alta de modelo específico para Fútbol Sala de Adidas es la Top Sala y en esta ocasión tenemos el Take Down que se denomina Supersala con un precio de venta al público de 55 euros. Por lo que, como he dicho, es un precio bastante, bastante reducido. ¿Para qué tipo de jugador recomiendo las Supersala? Pues básicamente para un jugador que tenga la horma del pie media tirando hacia un poquitín más estrecha. Además también para que el jugador quiera unas sensaciones en contacto con el balón muy directo, ya que como podéis ver tenemos una media suela muy, muy bajita. Aquí tenemos presentes los dos nuevos colorways de Supersala que nos ha presentado Adidas que van a juego con la colección actual de Fútbol 11 que se llama Super Spectral. Tenemos en primer lugar una en color naranja fluorescente muy llamativo con las tres bandas de Adidas en color blanco al igual que el resto de la suela. En segundo lugar tenemos esta también en un diseño muy llamativo con la parte superior en color rosa, las tres bandas de Adidas en color blanco y el detalle de la suela en color caramelo. Características técnicas de las Supersala. Como podemos ver tenemos una parte superior que combina dos tipos de materiales. En primer lugar un material sintético que lo encontramos tanto en la zona delantera, zona de la lazada y zona posterior de la zapatilla con un material de malla textil que lo podemos ver en toda la porción media de la zapatilla y zona de la lengüeta. En las topsala también tenemos el material de piel sintética pero sí que es verdad que a lo mejor en el modelo de gama alta las propiedades de este material son bastante más cercanas al de la piel natural. La zona de la lazada. Tenemos exactamente la misma estructura que el de la gama alta. La lazada clásica ubicada en la zona central de la zapatilla con una lengüeta bastante gruesa fabricada también como he dicho material de malla textil que es independiente del cuerpo de esta zapatilla. En cuanto a protecciones en este modelo solo tenemos una en la zona delantera que es exactamente del mismo material que el material de la suela. En cuanto a la zona de la media suela como he dicho es de un perfil muy muy bajito y no encontramos ningún tipo de material amortiguante como podría ser el adiprene de las topsala. Por lo tanto si queréis sensaciones en contacto en el balón muy directas la supersala es una perfecta acción para vosotros. Si seguimos con la zona de la suela tenemos exactamente el mismo patrón que el de la gama alta pero en esta ocasión nos salta a la vista aquí en la zona central el material de adiprene. Tenemos un punto de pivotaje en la zona delantera que se complementa con líneas de flexión en el resto de la superficie y además también Adidas nos incorpora la tecnología normarking que como bien sabéis no va a dejar ningún tipo de marca en el terreno de juego. Por último destacar en una zapatilla de gama básica es que Adidas nos ha añadido una plantilla extraíble y a destacar también que tiene un grosor bastante alto para complementar el hecho de no tener ningún tipo de material de amortiguación en la zona de la media suela. Pues hasta aquí la review de las Adidas supersala. Una perfecta acción para todos aquellos de vosotros que busquéis una zapatilla de futbol sala con un precio bastante ajustado. Como siempre si tienes cualquier duda o cualquier pregunta la puedes dejar aquí abajo en la zona de los comentarios que os la vamos a responder. También si os ha gustado este vídeo dejad vuestro like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas nos vemos en la próxima. Adiós. Hoy tenemos un... Un poquito el empeine... Un poquitín estrecha es decir...